Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y aquí os traigo la parte 11 de la guía de 100% de LEGO Marvel Vengadores, en la que os enseñaré a completar el juego al 100% de una forma fácil, rápida y sencilla, sin complicaciones, como tiene que ser. Hoy os enseñaré a completar al 100% el nivel 11 del juego que se llama El Ascenso de Ultrón. Como siempre y antes de continuar, os recuerdo rápidamente que para poder seguir los pasos que vais a ver en este vídeo, es fundamental que hayáis completado previamente el modo historia del juego y comprado dos personajes extras, que son Ultrón Ultimate y Reptil o cualquier otro que pueda excavar en la Tierra, ya que si no, puede llegar un momento a lo largo del vídeo en el que no podáis continuar siguiendo mis pasos. ¡Quedáis avisados! Una vez hecho esto, como siempre, desde cualquier zona en modo libre pausaremos el juego, iremos al espacio y en el mapa mundi seleccionaremos el nivel de El Ascenso de Ultrón e elegiremos juego libre. ¡Venga, comencemos! Bueno chicos, ya estamos al comienzo del nivel en la primera zona de las tres en las que está repartido. En esta primera zona podremos conseguir fácilmente dos minikits y una ficha de personaje. Y como siempre, y antes de continuar, os vuelvo a recordar para los más despistados, que en estos momentos tengo activados todos los multiplicadores de monedas, por 2, por 4, por 6, por 8 y por 10, lo que hace que cada moneda que consigo se multiplique por 3840. Bien, vamos allá chicos, vamos a por el primer minikit. Nada más comenzar, vamos a escalar hasta que veáis el minikit en cuestión, que en mi caso veis una moneda azul, pero porque ya tengo el minikit, pero vosotros, si no lo tenéis, os aparecería el minikit que estaría justo aquí. ¡Así de fácil! Y ahora vamos a continuar subiendo para conseguir el último minikit y ficha de personaje que nos quedan en esta zona y que son muy, pero que muy fáciles de conseguir. Al ir trepando, tener mucho cuidado, porque en esta zona, como veis, van cayendo rocas que pueden hacer que nos caigamos hacia el fondo del barranco y que nos ralentice un poquito en nuestra misión de conseguir el resto de minikits. Cogeremos una piedra, marcaremos la puerta del vagón, del tren, y la destruiremos. Acto seguido, vamos a cambiar de personaje pulsando el botón de cambio rápido, que en esta ocasión en Xbox es el botón Y, en Playstation sería el triángulo. Cambiamos rápidamente de personaje y vamos a reconstruir estos pequeños trapecios con la señorita Viuda Negra. Acto seguido, vamos a trepar por ellos hasta el trapecio central maestro, que es el que tenéis justamente aquí arriba. Salto doble. En ocasiones cuesta un poquito engancharse a él, pero tranquilos que con un poco de paciencia lo conseguiréis. Muy bien. Y ahora vamos a poder dirigirnos hacia la zona donde podremos conseguir el minikit y la ficha de personaje restante. Así que vamos a continuar escalando un poquito más. Una vez lleguemos aquí, pulsaremos el botón de cambio de personaje y con la señorita Viuda Negra dispararemos a esta Diana. Si no lo conseguimos ahora primero, tranquilos que podéis repetirlo las veces que hagan falta. Bueno, si veis que estáis muy, que no llegáis bien, podéis acercaros un poquito más. Muy bien. Marcamos. Disparamos. Dios mío, parece que la Diana hoy no quiere que le disparen. Perfecto, chicos. Ahí estamos. El objetivo principal sería disparar a la Diana que veis en la parte superior, pero eso de momento no lo vamos a hacer, ya que si no, no podremos conseguir el minikit. Pues una vez hecho esto, chicos, nos vamos a saltar a este pequeño saliente del lado derecho y aquí vamos a usar la tablet aprovechando que tenemos a la señorita Viuda Negra. Sacamos la tablet y hacemos su pequeño minijuego. Muy bien, chicos. Una vez hecho el minijuego, aparecerá ante nosotros una nueva Diana a la cual obviamente deberemos de disparar. En ocasiones la cámara se va a quedar un poquito bugueada, por lo tanto, si movéis un poquito el joystick derecho, ya está, se soluciona. Marcáis la Diana y disparáis. Y ante nosotros tendremos el minikit que estáis viendo en pantalla. Solamente tendremos que conseguirlo. Perfecto. Ahora llega el turno de conseguir la ficha de personaje, que en esta ocasión yo ya tengo, pero que vosotros será muy fácil que la consigáis. Simplemente tendréis que destruir el coche que hay en el lado derecho. Y una de estas monedas que hay por aquí será la ficha de personaje en esta ocasión yo ya la tengo, pero a vosotros, si no la tenéis, os aparecerá en este lugar. Y bueno, chicos, con esto ya tenemos esta primera zona completada al 100%, por lo tanto, ya podemos pasar a la siguiente. Así que hacemos aquí un pequeño cortecito y nos vemos en un instante al inicio de la segunda zona. Vamos allá. Y bueno, chicos, aquí estamos al inicio de la segunda zona, donde podremos conseguir seis minikits, de los cuales yo ya tengo uno y una ficha de personaje que casualmente también tengo. Nada más comenzar, haremos lo siguiente. Nos vamos a poner a ojo de halcón. ¿De acuerdo? Una vez puesto ojo de halcón, vamos a destruir este puesto de comida ambulante. O una frutería, llamarlo como más os guste. Marcamos y disparamos. Acto seguido, vamos a reconstruir esta rampa que posteriormente debemos usar con el bueno de mercurio que tenemos justo aquí al ladito. Nos ponemos cerca de ella, pulsamos el botón B y acto seguido rápidamente el botón X. Automáticamente conseguiremos el minikit. Ahí lo tenemos. Tras nosotros caerá y simplemente tendremos que recogerlo. Perfecto, nos hacemos con él. Podemos aprovechar si queréis y conseguir también las moneditas. Muy bien, ahora nos vamos a poner algún personaje que pueda usar la tablet, como por ejemplo el señor Visión. Nos pondremos cerca de esta estatua y pulsaremos el botón B ante ella. Tocará hacer de nuevo el minicuego de tablet que haremos en varias ocasiones a lo largo de este nivel. Vamos allá. Muy bien chicos, una vez hecho esto, de nuevo nos vamos a poner al señor ojo de halcón. Que tendremos por aquí. Para empezar, podéis marcarlo como queráis. Marcar el escudo y la espada. En ocasiones la espada va a fallar, por lo tanto tendréis que repetirlo unas cuantas veces hasta que consigáis marcarla. Por lo general, a la tercera siempre conseguimos marcarlo. Muy bien, una vez hecho esto chicos, ante nosotros el minikit. Perfecto, así que lo cogemos también. Vamos a deshacernos de estos dos esbirros de pacotilla que nos han seguido hasta aquí. Y si no, van a impedir hacernos nuestro trabajo. Perfecto chicos, ahora de nuevo será el turno de ponernos a visión o cualquier otro personaje con poderes mentales. A lo largo del nivel vais a ver una serie de grafitis que tendréis que repintar. Os ponéis sobre ellos y mantenéis pulsado el botón B. Aquí tenemos el primero. Perfecto, pasemos al siguiente graffiti que tenemos justo al lado. Cerca de la portería, ¿veis? Lo mismo, nos ponemos frente a él y pulsamos el botón B. Como dato curioso, si queréis una pequeña bonificación de monedas, podéis coger este balón y arrastrarlo hasta el interior de la portería. En mi caso se me ha quedado aquí bugueado y no puedo sacarlo, pero vosotros cuando destroyáis el container que hay aquí podréis arrastrarlo con mucha facilidad hasta dentro de la portería y obtener así una jugosa bonificación de monedas. En este apartamento vamos a poder conseguir para empezar una ficha de personaje que en este caso yo ya tengo. Vais a destruir los escombros que bloquean la puerta, os adentraréis en la habitación y lo conseguiréis con mucha facilidad. Ficha de personaje conseguida. Muy bien, ahora os vais a poner al señor Thor. A ver, aquí lo tenemos. Os pondréis frente a esta pared agrietada. Aquí tenemos el siguiente graffiti que en un momento nos ocuparemos de él. Vais a destruir la pared agrietada. Vais a cargar el martillo como siempre, manteniendo pulsado el botón B. Y una vez recargado, pues os pondréis frente al generador y mantendréis pulsado de nuevo el botón B. De esta manera cargaréis el generador y tendréis acceso al siguiente minikit tras una pequeña secuencia. Ahí lo tenemos chicos. Os acercáis a él y lo conseguís. Así de fácil. Perfecto, de nuevo os vais a poner al señor Visión. Aquí lo tenemos, os pondréis frente al graffiti y pulsaréis el botón B de nuevo. Mantendréis pulsado, mejor dicho. Siempre me confundo. Perfecto, vamos a subir hacia la siguiente habitación. Muy bien, en el lado, en la habitación siguiente encontraréis el cuarto graffiti. Como siempre, os ponéis frente a él y mantenéis pulsado el botón B. Perfecto, vamos... Bueno, no, no os vais a deshacer todavía de los esbirros porque mejor esperad un segundo. Vamos a por el siguiente, si me dejan moverme claro, vamos a por el siguiente graffiti y por último. Como lo tenéis aquí, como siempre, os ponéis cerca de él y mantenéis pulsado el botón B. Y aquí tendríais el minikit que en este caso yo ya tengo. Aprovechando que tenéis a Visión, os vais a dirigir hacia la siguiente ubicación. Os ponéis frente al cristal, pulsáis el botón B y podréis controlar mentalmente a este personaje. Os ponéis frente a este pequeño interruptor y pulsáis el botón B. Esto os va a abrir la puerta y vais a poder acceder al conducto de ventilación. Os ponéis frente al conducto de ventilación y pulsáis de nuevo el botón B. Y así podremos conseguir el siguiente minikit que, como veis, está a la derecha de la ventana. Perfecto, volvéis por donde habéis venido. Y ahora vamos a por el siguiente minikit. Vais a ver una bonita camioneta verde. Para destruirla tendréis que poneros al señor Hulk o cualquier otro personaje de grandes dimensiones. Yo os recomiendo a Hulk. Muy bien, lo elegimos, esperamos que cargue. Nos ponemos entre la camioneta y pulsamos el botón B. Pulsamos rápidamente. Y una vez hecho esto, se van a escapar una serie de pájaros de la camioneta. Los cuales tendremos que destruir. Sí, sé que es una pena, pero si queréis el minikit, al que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, os ponéis a cualquier personaje que pueda volar, como por ejemplo Visión. Aquí tendréis el primero de los pajaritos que tenéis que destruir. Lo marcáis. Y disparáis. En ocasiones este cuesta un poquito de golpear. Tenéis que buscar el sitio idóneo para poder golpearlo. Ahí está el primero, ¿de acuerdo? Vamos a por el segundo que está en este lado de la zona. Perfecto. El tercero, si no me equivoco, lo vamos a encontrar por aquí. Muy bien. Vamos a ver si puedo aterrizar. Lo marcamos. ¿Y dónde está, por cierto, el...? Vale, perdonadme, que me estaba olvidando. Me estaba olvidando de este que tenemos aquí. Lo marcamos. El cuarto. Y vamos a por el quinto que está en la habitación que tenemos justo en el lado opuesto. Os recomiendo que a este lo golpéis directamente. Perfecto, chicos. Ahí tenemos el siguiente minikit. Muy re bien. Y ahora ya podríamos pasar a la tercera y última zona donde podremos conseguir el resto de objetos que nos faltan. Por lo tanto, hacemos aquí un pequeño cortecito y nos vemos en un instante en dicha zona. Vamos allá. Y bueno, chicos, ya estamos al inicio de la tercera y última zona del nivel donde podremos conseguir dos minikits, una ficha de personaje, un Stanley en peligro y un ladrillo rojo. Nada más comenzar, haremos lo siguiente. Nos vamos a poner al Capitán América y con su escudo vamos a apagar el fuego que tenemos en el lado izquierdo. Una vez hecho esto, deberemos elegir al señor Thor. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo primero es apagar el fuego y con sumo cuidado si no queremos acabar chamuscados. Una vez apagado el fuego, como os he comentado, nos vamos a poner a Thor, nos pondremos sobre la grieta y pulsaremos el botón X. Esto nos va a dar acceso a conseguir el minikit que en esta ocasión yo ya tenía, pero que si vosotros no, pues así de fácil lo podréis conseguir. Acto seguido vamos a hablar con el coleccionista que lo tenemos justito aquí al lado y a ver qué nos pide. Pues muy bien chicos, una vez que ya sabemos lo que quiere el señor coleccionista, nos vamos a poner a Visión, que lo tenemos justito aquí al lado o cualquier otro que pueda usar la tablet. Nos pondremos frente a la parte trasera de la camioneta verde y pulsaremos el botón B. Acto seguido haremos el minijuego de la tablet que hemos repetido en tantas ocasiones a lo largo de este nivel. Muy bien, una vez hecho esto nos vamos a poner al señor Hulk o cualquier otro fuerte y poderoso que pueda agarrar este tipo de manillas. Yo os recomiendo a Hulk encarecidamente. Perfecto. A ver, nos deshacemos de este pesado y pulsamos el botón B ante la parte trasera de la furgoneta. Vamos a deshacernos de este pequeño objeto. Nos vamos a poner a cualquier personaje pequeño y vamos a reconstruir esta rampa que obviamente, como ya os imaginaréis, deberemos usar de nuevo con el señor Mercurio. Así que lo vamos a elegir. Por lo general lo solemos tener aquí en acceso rápido. Nos ponemos frente a la rampa, pulsamos el botón B y acto seguido de nuevo rápidamente el botón X. De esta forma vamos a poder conseguir la ansiada bandera que busca el coleccionista. Simplemente tendremos que acercarnos a ella con cuidado y cogerla con el botón B. Se la vamos a devolver al señor coleccionista. Nos ponemos frente a la marca con la bandera acogida y pulsamos el botón B. Está un poco manchada, pero eso no hace más que aumentar su autenticidad. Sí, me servirá por Sokovia. Perfecto chicos, ya ahí tenemos nuestra recompensa, el ladrillo rojo. Ahora vamos a conseguir la ficha de personaje. Para poder conseguirla nos vamos a tener que poner de nuevo a cualquier personaje que pueda usar la tablet. Os recomiendo a Visión que lo tenemos justo aquí mismito. Pulsamos el botón B ante el vagón de cola de este pequeño tranvía y de nuevo repetimos el minijuego de la tablet. Muy bien, una vez hecho esto, de nuevo nos vamos a poner al señor ojo de halcón. Aquí lo tenemos. Vamos a marcar el gancho con su escudo, perdón, con su arco. Lo dicho, lo marcamos y tiramos con fuerza. Esto nos va a dar acceso a la ficha de personaje de la que os había hablado. Simplemente os adentráis en el vagón y la conseguís. Ahora vamos a ir a por el señor Stanley que está en el vagón principal del tranvía. Nos quedaremos con ojo de halcón y destruiremos el cristal. Lo marcamos y disparamos. Esperamos unos segundos y esto hará que el señor Stanley esté libre cual perdiz. Muy bien. Nos queda, si no me equivoco, únicamente un minikit que conseguir que está en la parte final del escenario. Por lo tanto, vamos a dirigirnos hacia ella raudos y veloces como siempre. ¿Vais a ver una camioneta negra? ¿La veis aquí, verdad? Muy bien. Pues bueno, de nuevo, para variar, nos va a tocar repetir el juego de la tablet. Nos ponemos frente a ella y pulsamos el botón B. Muy bien, una vez hecho esto, aprovechando que tenemos a visión, vamos a fundir el metal dorado. Apuntamos y disparamos con su rayo. Y una vez hecho esto, aprovechando de nuevo que tenemos a visión, mataremos tres pájaros de un tiro. Vamos a usar su poder mental en estas cajas, las destruiremos y solo nos queda reconstruir el minikit y conseguirlo así de fácil. Perfecto chicos, con esto, como vais a comprobar a continuación, ya tenemos el nivel completado al 100%. Tenemos los 10 minikits, tenemos las tres fichas de personajes, tenemos los ladrillos rojos, el ladrillo rojo, perdón. Y tenemos al señor Stan Lee en peligro, rescatado, sano y salvo. Por lo tanto, ya podemos salir del nivel. Recordar fundamental, salir del nivel, guardar y salir. Yo os recomiendo que toquéis una vez y esperéis unos segundos para aseguraros de que no la fastidiáis y le dais a salir del nivel directamente. Guardamos y salimos y veamos las recompensas que hemos obtenido en este nivel decimoprimero. Como veis, he conseguido unas poquitas de monedas únicamente, tenemos una barbaridad, se notan ahí muchísimo los multiplicadores de monedas activados. Que bueno, de hecho, ahora mismo con todas las monedas que tenemos ya de sobras, podremos comprar todo lo que hay en el juego y nos sobraría para comprarlo unas 50 veces más como mínimo. Pero bueno chicos, para algo están las monedas en este juego. Muy bien, aquí tenemos el 100% que ha estado chupado, lo he conseguido en un segundo, con la primera moneda que he conseguido al inicio, lo he conseguido. Aquí tenemos los personajes, Thunder, Thunderstrike, que no sé ni quién es. Y bueno, y el resto de personajes que ya hemos conseguido y os enseñamos a dónde estaban. El ladrillo rojo. Gracias por salvar a vuestro querido general soldados, Excelsior. Que de hecho, no sé si tengo aquí apuntado lo que hace el ladrillo rojo. El ladrillo rojo es excavación rápida y cuesta 500.000 monedas, medio millón, bueno que es bien poquito. Por cierto, Thunderstrike cuesta 40.000 monedas. Aquí tenemos los ladrillos, como siempre. Y poco más chicos, con esto tenemos el nivel completado al 100%. Como siempre espero que este vídeo os haya sido de utilidad, si así ha sido. Espero que valoréis el tremendo esfuerzo que hay tras él. Ya sabéis que son más de 10 horas en cada parte de la guía que estoy haciendo. Así que si me dejáis un me gusta y un comentario, me ayudáis un montón y me motiváis a que continúe subiendo guías de Lego en el futuro. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre, os invito a que dejéis vuestro comentario. Gracias, un saludo y nos vemos mañana en la siguiente parte. Adiós. Adiós.